Es uno de los renglones más controversiales. Esta noche me complace compartir con varios de los nominados para recibir al Soberano como mejor artista o agrupación urbana. Ellos son competencia, pero al menos por esta noche son colegas que juntos defienden a un género que tiene muchos detractores. Bienvenido a Noche de Luz, Mozart La Para, recibimos a La Materialista y Black Point. ¡Con nosotros! Yo siento hasta tensión. Aquí hay una tiradera. Ustedes se llevan bien, son amigos, son colegas. ¿Qué hay en realidad? Como que veo el ambiente tenso. Es verdad. Tenso. Tenso, no creo. Somos colegas y amigos. Exacto. ¿O tú eres mi enemiga? Bueno, si hubiese sido así, no hubiéramos tomado dos botellas de champán, que Luz no tenía en el camerino, hacen lo cuento. Yo sí, no nos habíamos reído tanto. Pero por época sí se han hablado de rivalidades, específicamente entre ustedes dos, entre Muzo La Para y Black Point. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta supuesta rivalidad? Dale. Arranca. Bueno, en aquel tiempo tú sabes que se usaba mucho eso de tiradera y eso. Entonces, en ese tiempo éramos como lo que estábamos subiendo. Los novatos del año eran. Sí, exacto. Los novatos del año y la gente comenzaba a comparar que esto con lo otro. ¿Quién elige a quién como rival? ¿Mozar a Black Point o Black Point a Muzo La Para? Yo creo que eso llegó así. Los anillos que teníamos. ¿Cuáles son los anillos? Los anillos que teníamos yo creo que fueron. ¿Cómo eran los anillos? Los anillos, ¿tú sabes la gente que están al lado? Ah, ok. Tú sabes que el anillo es el que siempre te daña, ¿me entiendes? Sí, sí. El anillo que tú tienes al lado es que siempre te inculca las cosas que no están en tu cabeza. Bueno, yo me voy a quitar esto. Lo cierto es que de por sí ya ustedes tienen hacia afuera muchos detractores que tienen su prejuicio con el género. ¿Por qué urbano es sinónimo de callejero? ¿Por qué la gente lo visualiza de esa manera? Realmente, ¿qué te digo? Al género urbano le quieren achacar todo. Le quieren achacar que la música de nosotros induce esto, induce aquello, induce aquello. Pero nunca hicieron lo que indució cuando hicieron el venado, el venado. Que muchos murieron por eso. ¿Entiendes? Entonces, al género urbano le achacan todo. Y nosotros simplemente somos el futuro de la generación que está subiendo. Nosotros somos los líderes de la República Dominicana en el género urbano. En el género más popular en la República Dominicana. Que el género que los jóvenes consumen. Y en el género que se baila. Y nosotros lo hacemos sin maldad y que agarrados de Dios. Porque Dios que no tiene a todo aquí. ¿Retratan ustedes realidades que vive la juventud de los barrios, de los pueblos, de la República Dominicana? Claro, claro. Uno en los temas deja esos mensajes a la juventud. Pero uno también mueve el público de la calle. Por ejemplo, hace música a la discoteca. Como música dejando mensajes positivos. Que esas nunca se pegan. No sé por qué. Pero ahora mi último sencillo, titulado Empare Brivari. Es un corte social. Gracias a Dios ha tenido una buena aceptación. Hablando de cómo se vive la delincuencia. Que tú puedes conseguir y cómo puedes terminar. Sí, los temas que tienen mensaje positivo no son los más populares ni los de más rentabilidad. O sea, lo que quiero decirle es que hay temas míos que nunca se ha hablado de eso. Tal vez nunca sonaba en emisoras. Y son muy buenos los temas. Pero hay algunos que yo te digo, che, una pista rápida. Y todo el mundo, eh, te pasaste con el último tema. Y ahí comienza, mira, y esa mala palabra que tú dijiste. Exacto. Y yo, no, que es un doble sentido. Tú tocaste un dato interesante que me hace irme por una pregunta específica. Que aquí durante tiempo, años y años y décadas se habla de la famosa payola. ¿Los urbanos han tenido que enfrentar esto para que en las radios suenen sus temas? ¿Ustedes tienen o han tenido que pagar payola? No. Ninguno. Somos los elegidos del pueblo. El elegido del pueblo es ahí del internet, lo variado. Exacto. Ahora bien. Si nosotros hacemos algo, es un regalito. Sí. No, te voy a decir algo. Este se lo peguen. Un regalito. Te voy a decir algo. Si al género urbano, si pagar payola se le llama en que el género urbano es agradecido. En sentido con los DJs, que uno, por ejemplo, X persona que le ha dado apoyo a uno, pues tiene un evento, nosotros desinteresadamente vamos y lo apoyamos. Si pagar payola se le llama eso, pues sí, nosotros apoyamos a quien lo apoya. Exacto. Porque si esas gentes son, que nos suenan, entienden, en la calle, en todos los sitios, un día nos piden una actividad, claro que no se le va a decir que no, entienden. Sin decir ni que, no, mina, vamos, ¿cuándo es, a qué hora? Ahí estamos. Te veo como más tímida hoy, materialista. No, no, lo que pasa es que yo... ¿Te has arropado los chicos? No, 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 es que yo dejo que los chicos se expresen también, porque yo hablo mucho, entonces yo no tengo como, por ejemplo, Mozart no habla mucho, yo no dejo que se desahogue, porque yo no estoy diciendo que yo hablo mucho, María. Vamos ahí, tú y yo vamos ahí. ¿Cómo ha sido en un mundo urbano donde prima los varones, abrirte paso en este mundo competitivo de la música urbana? Mira, en un punto podría ser difícil, porque la mayoría son varones, no en que ellos te ponen ni que obstáculo, o te cierran la puerta aquí, o te cierran allí, no es eso, sino que la mayoría son hombres, entonces siempre la gente dice, no, porque los varones son duros, los varones son bacanos, entonces a nosotras las mujeres, pues nos cuesta más trabajo sobreponer y expresar que nuestro talento es más grande que lo que puede hacer la belleza física, sino que nosotras las mujeres también tenemos talento que sabemos componer, que sabemos cantar, que sabemos rapear, que hacemos lo mismo que ellos hacen, claro, sin perder el lado femenino y sin tratar de competir o querer competir con ellos, porque ellos tienen su línea, nosotros tenemos nuestra línea, entonces ese es el punto, no es con los varones, no es con los artistas, es con el público, es con la gente. ¿Te pasa lo propio en términos de rivalidad que le pasa a los chicos con Meli y Meli? ¿Realmente son ustedes rivales? Mira, en verdad Meli y Meli y yo nunca hemos tenido una rivalidad musical, porque para mí rivalidad, yo digo que lo musical, yo soy una artista, antes de yo ser una persona como en Corriente, una mujer, yo no estoy en mi casa fregando plata, yo estoy en mi casa componiendo, yo estoy en mi casa escribiendo, cantando, y no me gustan los chismoteos ni el dime y directo, nunca se me ha visto en ese sentido. De parte mía, bueno, rivalidad para mí es, tú me tiras una canción, yo te tiro, y no ha habido eso con ella, no se ha dado la oportunidad de hacerlo, ya que esa etapa pasó, esa etapa fue cuando, como en el 2008, por ahí, más o menos, era el tiempo de la tiradera. Y en verdad... ¿Han sentido ustedes en algún momento prejuicio o rechazo de algún sector de la población, de la sociedad dominicana, por el tipo de música que interpretan? Bueno, a los primeros, cuando comenzó el género, la música urbana no entraba en emisoras, uno mismo tenía que tomar sus CDs, yo me acuerdo que yo juntaba, quemaba 50 CDs y salía yo mismo a regalo con un crayón ahí, vamos a salir, normal, la gente, yo tenía como 50 fans, es antes que lo más pegado, pero luego de eso ya el género fue... ¿Lo regalabas tú? Sí, todavía yo lo hago y lo regalo, porque aquí la venta decidí, eso no deja. Entonces, ¿de dónde viene la rentabilidad? ¿De las fiestas? Bueno, primeramente de las fiestas, claro, pero también está YouTube, por lo vio, paga YouTube, iTunes, Publishing, Publishing, sí. Aunque la gente no... Es cosa más interrumpante, hay mucha gente que piensa que nosotros, por ser urbano, porque es verdad, el género urbano viene de la calle, no es que somos callejero, es que viene de la calle, que viene del freestyle, que viene de la improvisación, viene de la calle y se ha, o sea, se ha popularizado quienes primero consumían a la gente de los barrios, de los pueblos, pero nuestra música, nosotros los artistas urbanos somos uno de los que más organizados estamos. O sea, nosotros cobramos Publishing, nosotros sabemos lo que está registrado, BMI, nosotros tenemos compañía. ¿Se apoyan realmente? ¿Tienen un gremio? Aquí en verdad no hay una industria, no se ha creado una industria en cuanto a que todos los artistas, pues tengamos, digamos, una persona que represente, o por decirlo así, digamos, un abogado. No, pero cada quien está haciendo su trabajo individualmente y lo está haciendo bien. O sea, lo está haciendo bien, todos los artistas se preocupan por registrarse, por cada cosa que tenga que ver con su música, pues que eso produzca dinero y nosotros generamos dinero de muchas cosas, también de la imagen. Es rentable la música urbanos. Nosotros somos marketing, nosotros somos imagen, nosotros somos música. O sea, en pocas palabras, somos empresarios jóvenes. Ajá. Bueno, podemos decir que son millonarios ustedes. Aquí te veo una super chupeta del año, acabada de comprar, brand new. A la materialista siempre la vemos al último guay de la moda, marcas, diseñadores, igual a ti. ¿Son millonarios? Bueno, yo te voy a decir lo que yo digo de mi parte. El que se engrandezca ser humillado y el que se humille ser engrandecido. A mí no me gusta, o sea, lo monetario a mí no me hace sentirme millonario y que yo soy el que más tengo y que yo soy el que más tengo, porque al final todo eso se queda. ¿Me entiendes? Lo único que tú te vas a llevar es tu corazón, que es el libro de tu vida y ahí Dios te va a juzgar. Te quedó bonito. Con esta frase me voy a una pausa. Cuando regresemos seguimos compartiendo con las estrellas de la música urbana del momento. Así que no se muevan. Mucho más en Noche de Luz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!